Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Estamos listos para conversar con José Agustín Campos, el presidente de la Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos. Confagán, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera comenzar por una especie de diagnóstico. ¿Cómo está la superficie cultivada de rubros agrícolas y cómo está el ganado en pie? Y por ende, la producción nacional y el consumo. Bueno, en este momento estamos en lo que se pudiera decir la preplanificación de la siembra de cereales, que es la más grande que ocurre en Venezuela anualmente, que es en el ciclo de invierno, para lo cual el sector productivo se mantiene en todo su nivel de su más alta potencia de expectativa, porque los agricultores esperan el ciclo de invierno, así como, por ejemplo, como cuando los venezolanos esperan el 24 de diciembre, pues con mucho entusiasmo, con mucho fervor. Entonces, los agricultores, los productores hacemos votos, bueno, porque se puedan conseguir a tiempo las semillas, la maquinaria, los repuestos, los insumos, que esto se viene constituyendo en un clamor para el sector productivo, porque si no tenemos estos elementos a tiempo, bueno, por supuesto no se puede tener una buena siembra y no se puede tener una buena cosecha, que al final es el objetivo que perseguimos, que es garantizar abastecimiento pleno, bueno, para dar al traste con el bachaqueo, con la especulación, con la carestía, eso en materia agrícola vegetal. En materia agrícola animal, el tema de los insumos veterinarios, del alimento concentrado, de las sales, minerales, melaza, la escasez de todos estos elementos, que es de la medicina veterinaria, que son de obligatoria aplicación en los rebaños ganaderos, esto está sumamente escaso y sumamente difícil, de manera que el sector productivo, tanto agrícola vegetal como agrícola animal, estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para mantener nuestras unidades de producción al día y abiertas, para que no caiga, para que no disminuya la calidad de la vida de los rebaños y para garantizarle al pueblo venezolano, en la medida de lo posible, lo que significan los niveles de proteína roja. Le voy a decir unas frases que son precisamente suyas. Usted decía, el campo venezolano está en la capacidad de producir los alimentos que requiere la población, pero se necesita planificación y estrategia. Hay tierra, talento humano y conocimiento para ser autosustentables. Entonces, ¿qué hace falta para que haya producción nacional, para no depender de una caja CLAP que tiene productos importados, para que haya alimentos en los anaqueles y en la mesa de los venezolanos? Bueno, fíjese, no es cierto que un país monoproductor como el nuestro no pueda diversificar su economía. Hay ejemplos en otras latitudes, por ejemplo, con países similares al nuestro. Por ejemplo, Nigeria, que es un país petrolero, similar al nuestro en clima, en tamaño, pero que tienen 100 millones de habitantes, ellos son un país petrolero y son campeones mundiales, los líderes mundiales en producción de yuca. Y nosotros tenemos una ventaja más que ellos, que es que nosotros producimos más yuca por hectárea que ellos. Ellos producen 10.000 kilos por hectárea, nosotros estamos sobre los 10.000 kilos por un rato largo por hectárea. Sin embargo, ese tubérculo, la yuca, bueno, es un elemento, un alimento que está llegando al pueblo venezolano, pero a unos niveles de carestía altísimo. Entonces, es necesario que se hagan, como usted bien dice, ese comentario que yo hice, las estrategias que tienen que ver con la política pública. Porque la política pública tiene que convertirse en un elemento institucional que ale, que convoque, que entusiasme, que prepare toda una plataforma para que el sector productivo tenga un entorno sano para producir. Ese entorno sano para producir significa no contar que los productores no estén arrinconados por la inseguridad, que si bien han caído los niveles de inseguridad en la ciudadanía venezolana, todavía es un elemento que hay que poner contra la espada y la pared, porque la inseguridad les rompe la pasión a la gente, les rompe la vocación, les rompe la libertad de ir a sus unidades de producción. Y una finca es uno de esos elementos productivos que no puede manejarse ni dirigirse a control remoto. De manera que nosotros llamamos siempre a las políticas públicas, porque ni el sector privado puede solo, ni el sector gobierno tampoco puede solo. Entonces, son dos elementos que tienen que andar como una yunta de bueyes indivisible, el Estado abriendo camino y el sector privado ejecutando los planes productivos. En Confagán, ¿han hecho mediciones para saber de cuánto es eso que usted llama carestía? ¿Cuánto ha caído la producción? Mire, la carestía de los insumos está, pero, súper elevada, muy elevada. El tema de los repuestos, por ejemplo, hay tractores que están parados por una cruceta, hay tractores, maquinaria, que están parados por una batería, hay tractores que se paran por un caucho, hay medicinas veterinarias que no se aplican porque no se consiguen, hay alimentos concentrados que hay que darle obligatoriamente a las vacas de ordeño y no se les da porque tampoco se consigue. Entonces, de las estrategias, por ejemplo, para el tema del alimento concentrado, nosotros hemos planteado sembrar 300.000 hectáreas de cereales, entre ellos maíz amarillo, entre ellos sorgo, entre ellos soya, para el alimento concentrado, para nosotros producir con producción nacional, con fuerza productiva nacional, los 4 millones de kilos que necesitamos mensualmente para atender todo ese circuito, de los cochinos, de las gallinas ponedoras, de los pollos de engorde, del ganado bovino, del ganado de engorde, de todos esos rubros que si no consumen esa proteína, bueno, los niveles de producción y los niveles de productividad bajan. Ahora, nosotros somos un país que podemos sembrar hasta 10 millones de hectáreas de cereales, es decir, nuestra frontera agrícola está inmensa, pero la frontera agrícola no camina sola, sino que ella tiene que estar acompañada con esa serie de insumos, esa serie de políticas públicas para que se abran los cauces, bueno, y se cumplan con esos objetivos que yo insisto, eliminar el bachaqueo, eliminar la carestía, eliminar el desabastecimiento, porque se viene agudizando otro problema en el sector productivo, que es la falta de dinero en efectivo. Esa escasez para los insumos, ¿cómo se traduce en el consumo por persona? ¿Cuánto está comiendo la gente de frutas, hortalizas y de proteína, res, pollo, cerdo? Bueno, lo mínimo, lo mínimo, porque uno de los asuntos es que como nosotros hemos sido una economía altísimamente dependiente de las importaciones, en los últimos 100 años el país se dedicó a importar, no se diversificó la economía, no se sembró el petróleo, no se tomó el petróleo como una palanca de apoyo para hacer más ganadería, más pequeña industria, más agricultura, más pesca, más fábricas de instrumentos y elementos en Venezuela, si no, no se acostumbró el país a importar de todo. Entonces, buena parte de la materia prima, por ejemplo, en el caso de las hortalizas, las semillas son todas, casi todas importadas. Frente al problema que tenemos de carácter económico, frente al problema que tenemos del tema de las divisas, bueno, eso se pone altamente dificultuoso. Entonces, el sector productivo busca los medios con sus propios recursos de traer esos elementos tan vitales como la semilla, entonces eso hace que la frontera agrícola en hortalizas, por ejemplo, caiga, los niveles de producción caigan, los niveles de productividad caigan y los niveles de consumo también caigan. De manera que hay que elaborar esas estrategias, yo creo que llegó la hora en Venezuela de buscar los consensos necesarios. ¿Por qué? Porque los actores están en Venezuela, los actores estamos en Venezuela, tanto actores tradicionales como actores emergentes, entonces es necesario que se hagan, que se realicen los diálogos productivos, pero que puedan medirse y cada diálogo tiene que dar un resultado en cada área económica y tiene que sentirse en la disminución de las colas, tiene que sentirse en los costos de los alimentos, en la disminución de los costos, tiene que sentirse en la caída de la especulación y tiene que sentirse en la estabilidad definitiva del tejido social del venezolano. Usted está hablando de consenso. ¿Es posible lograr una unidad de criterio con otros gremios, por ejemplo, Fede Agro, Fede Naga, la misma Fede Cámaras, para establecer lazos con el gobierno nacional? ¿Cómo está la articulación con el Ejecutivo Nacional, primeramente, para resolver esa situación que usted está describiendo? Mire, hay que romper la polarización. La polarización política hay que romperla en primer lugar, porque la polarización política no es sana para el encuentro de los criterios y tampoco podemos hacer una polarización empresarial. No podemos permitir que el sector empresarial se polarice con las ideas de un lado y con las ideas del otro, porque el sector empresarial lo que necesita son consensos, consensos productivos orientados por el Estado, marcados por el Estado, marcados por el gobierno, pero donde el sector productivo se dedique a lo que sabe hacer y lo que sabe hacer el sector productivo es producir. Entonces, los consensos necesarios de los que yo hablo es ir incluso más allá de la tolerancia, permitir que la tolerancia, la intolerancia en algunos sectores nos haga salir de una especie de brete donde estamos prisioneros y no permiten que las fuerzas productivas se derramen por la Venezuela adentro, no permiten que las fuerzas productivas se desaten. Nosotros tenemos que desatar las fuerzas productivas porque tenemos unos mosaicos productivos en algunos elementos, en algunas zonas, como por ejemplo en los Andes, producimos hortalizas, pero en el oriente tenemos más de 150 mil hectáreas en el sur de Anzuate y en el sur de Monagas para producir hortalizas que pudiéramos incluso abastecer buena parte del país y auxiliar al norte de Brasil. ¿Qué hace falta para ellos? Consensos productivos, con políticas públicas productivas que incorporen a todos esos densos sectores que están clamando por su incorporación. ¿Cuáles serían las medidas urgentes? ¿Cómo les afectan a ustedes temas como los decretos de algunas gobernaciones y alcaldías que obligan a que los productores les vendan su mercancía? Recientemente vimos hasta la detención de algunos productores de queso, que según los entendidos es la proteína más barata a la que tiene acceso el venezolano. Y abunde, por favor, el tema del efectivo. ¿Cómo le afecta eso al sector primario? Bueno, fíjense, hay un principio en derecho que es que ninguna política local, ni regional, ni estadal, ni municipal puede estar por encima de la política nacional. Porque cuando eso ocurre, entonces reina la anarquía. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, sacó un decreto, una resolución de su jerarquía, de su despacho, que nosotros respaldamos, donde se prohíbe que alguna institución de carácter local o regional tome el control de los alimentos en parte de los sectores productivos. Eso no se ha venido cumpliendo y se han afectado sectores productivos en el Estado Apure, por ejemplo, donde la gente me llama y me pide que opine sobre esto y la opinión que yo tengo es el respaldo al sector productivo del Estado Apure desde el punto de vista institucional. Y el punto de vista institucional es, entre otros, que la política local no puede estar por encima de la política nacional y en ese sentido nosotros respaldamos. Y le pedimos al ministro de la Defensa que haga cumplir ese decreto que tiene fuerza de ley de carácter nacional y obligatoria para todos los venezolanos. El tema del dinero en efectivo viene dando en Venezuela una especie de competencia pirata y altísimamente caribe en una especie de lucha económica a muerte de pueblo contra pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque si usted va y paga un cartón, medio cartón de huevo a efectivo, a 150 mil bolívares, y entonces si no tiene efectivo y lo paga con puntos, este vale 100 mil bolívares más. Ahí hay un problema de alta especulación que afecta la capacidad adquisitiva del venezolano, fundamentalmente de los más pobres. Ahí hay un problema de anarquía económica, ahí hay un problema de conflicto de pueblo contra pueblo, ahí hay un problema de desorden, de distorsión, de dislocación del comercio que la autoridad nacional tiene que ponerle coto. Y nosotros en ese sentido, la autoridad nacional tiene que poner allí el peso del imperio de la ley. Nosotros en ese sentido proponemos que el gobierno nacional se ocupe de colocar puntos de venta masivamente en Venezuela, tanto en el campo y en la ciudad, con una red, una plataforma tecnológica confiable y que allí el gobierno nacional puede establecer convenios con sectores empresariales, con sectores empresariales privados que puedan ocuparse de la dotación de puntos masivos en todo el comercio supervisado por las instancias que corresponden en este caso, como la superintendencia de banco, pero lo que no puede permitirse es que se siga abusando con el dinero en efectivo, fundamentalmente entre el comercio que el venezolano tiene que acudir, bueno, obligatoriamente. Y otro tema muy importante que nosotros proponemos y ya hemos visto en estos meses de experiencia es que hay una brecha muy grande entre el billete de 100 mil bolívares y las otras denominaciones de los billetes de 20 mil, de 5 mil, de 10 mil y hace falta que se establezca un billete por lo menos de 50 mil bolívares que acerque más a esa denominación y permita que este cono monetario funcione con más eficacia y funcione con más eficiencia en ese sentido la autoridad monetaria del Banco Central de Venezuela debe tomar medidas con carácter de urgencia en este sentido. Gracias por haber venido a Entrevista de Venevisión. Su orden siempre. Así despedimos a José Agustín Campos, presidente de la Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos con Fagán. Gracias por acompañarnos, quédense allí. Al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.